hola amigos qué tal cómo están bueno ella ya estuvo ya ya cargamos el primer carro y pues ahí está miren qué y se va a ir a pues ya se va se va se va de aquí y es cierto y es cierto bueno yo digo que nos vamos a dejar el primer viaje ustedes van cargando más y de ahí como aquí están los el carrito para cargar más y yo ahorita vengo y voy a desvasear y vengo otra vez es cierto chepe venga a grabar vamos a mamá sí porque me ha cargado ya va a cargar lo que es este este carro lo vamos a ir a dejar y mientras que terminemos los otros van a estar cargando y pues lo llevamos para su casa de iza vamos a ver como le vaya a mover los carros porque no va a pasar ahí no es que son dos varas una se hace para acá y la otra por eso se la llevan por el agua esto y listo ya listo ya para ir a jalo el viaje vamos allá nos montamos porque miren lleva el primer el primer viaje ya agarrando la vara mis agarrando la vara mis o miren agarrando la vara mis agarrando la vara mis qué feliz y de el de 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 Vaya, ahí está. Cuidado, papá. Ahí está. Mamá, que si estuviera la afinada... Bueno, mi tía, qué tristeza para ella ahorita va. Porque se va a ir sus hijos. Ay, Dios. Pero no está. Sí, no está. Digo, ¿cuántas horas va a ser de Mandejo? Mateo y Dayana. Ajá, ¿cuántas ahorita va a ser de ellos? Porque quiere que no. Ellos estaban allá. Estaban acostumbrados. Cuántas ahorita la ayuda, pues. ¿Qué va a hacer falta de ellos? ¿Se va a quedar triste Mateo? Sí, porque es su hermano más pequeño. Sí, es su hermano más pequeño. Con él que se oitó. Tanto tiempo y han cometido juntos, han comido juntos. Y quiere que no, él lo va a sentir ahorita. Sí, es cierto. Ya cuando entre, ya sólo la Dayana y su nena, ya no va a estar ya no va a estar Isa ahí ahí. Ya no. Ya vacío. Estaba de acuerdo. ¿Qué más puede hacer uno? Es el destino. Es el destino. Es el destino de cada uno de apartarse. Eso queda. Sí, es cierto. Todos llevamos el mismo destino. Tienen que hacer sus hogares también. Tienen que formar su familia. Y pues. También nosotros no se fue lejos. Tienen ellos deseos de verlos y pueden venir a visitarlos. Sí, sí. No se fue por luego lejos. Pero también, ¿verdad? Cualquier rato que él tenga tiempo puede venir a visitar a Mateo. A Mateo. Sí. Y también Mateo para allá es bonito. Así va a estar allí conviviendo. Sí. Aquí va a quedar tirado uno. ¿Quién? Sí. Que traigan su chucho. Ya va. Bueno. Lo que pasa es que Misael pues. Amigos. Él pues. Gracias a Dios. Eddie le ha dado la oportunidad. De. De trabajar. Aquí en el canal. Pero. Solo a mediodía. Porque. Él tiene. Que estudiar va Misa. Enfóquenlo. Y gracias a Dios que. Eddie le ha dado la oportunidad de trabajar de temprano. Hasta mediodía. Sí. Gracias a Dios. Él me comprende pues. Como estoy estudiando. Y gracias a Dios. Me dio para. Trabajo así para mediodía. Sí. Sí. Y ahorita pues llegó la hora. Y pues. Se tiene que retirar. Ya son las 12. Ya. Va. Va. Cuídate. Cuídate. Ahí le hace caso al maestro. A la maestra. Ahí está. Ahí está. El estudiante que. Estaba veniendo. Por justo. Estaba estudiando. Yo los domingos. Ajá. Cambio él. Entre semana. Sí. Ahí sí. Ajá. Estaba escuchando una bulla que no quería decir chefe. Será cierto. ¿A dónde? A la escuela. Bien. Va. No. No tiene que ser así. Usted siga. Sí. Siga. Siga. Para adelante. ¿Verdad mamá? Ah pues sí. Pedirle consejo a mi mamá chefe. Ella es una señora. Ah di mi consejo. Porque como le digo yo. A Kevin. Si estudiar quieren. Pues. Que estudien verdad. Bonito. Que si uno no. No sabe de estudio. Porque tal vez nuestros padres. No. Todos tuvieron la oportunidad. De darnos. Nuestro estudio. Verdad. Pero ahora. Que si. Ustedes están estudiando. Pues. Echenle ganas. Y siguen para adelante. Sí. Es cierto. No van también a la escuela. Y solo a jugar. Solo. A jugar o a gastar dinero. Porque vayan a buscar. Que es lo que se hace en la casa. Sí. A estudiar. Pues. A estudiar. Que echenle ganas. Para que si estudien. Aprenden algo. Pues. Sí. Es cierto. A la madre. Verdad. Que va a servir. Para los bienes también. Sí. Eso sí. Es cierto. Para que uno. No sabe estudiar. Así como yo. Me tiembla la mano. Para escribir mi nombre. Ajá. Gracias a Dios. Que tienen sus graditos. Algo bonito. Ustedes. Pues. Echenme ganas. Sí. Es cierto. Hay que echarle ganas. Al estudio. Sí. Aprender. Lo que uno le pone. Aprender. Aprender. Sí. Bueno. Pues. Nosotros. Continuamos allá. Dijo yo. Ah. Sí. Sí. ¿Por qué no? Ya. Ya llegamos. Y ahorita vamos a bajar. Las cosas. Las cosas de Isa. ¿Esto no se puede abrir? ¿Por qué? Saber. A ver. ¿Qué le pasó? Sí. Me lo voy a bajar. Bueno. ¿Cómo se puede abrir? Manuela. Si quiere grave yo lo bajo. Si quiere grave yo lo bajo. Ah. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuidado. Ahí está. Ahí está. Ya se mete para. Así es verdad. Chefe cuando uno ya se junta con familia. Sí. Jalar sus cositas Jalar sus cositas Cuando uno viene con la mamá Ya tiene pala Ya tiene pala No, eso lo digo yo fue Aunque sea una tengo Y firmen las cosas Sí, porque pueden sacar esa arena blanca que está ahí Miren, la pueden pasar para otro lado Se necesita pala A su pabellón para que no le pique zancó Ahí está Las gavetas de los roperos Faltan los roperos Y una cama Ah no, la cama la trajeron ya Faltan dos roperos Ya casi solo dos roperos La mayoría la trajimos juntos La ropa Las gavetas Sus zapatos Sí son gavetas Como ahí hay gavetas de dos roperos Hoy sí No aguanto Tienes de los roperos Pero sí pesa Pásame, pasame y yo me voy a ir Eso, mierda Ya vieron Duro, duro Buen la hacha Tengayo Ay Dios Ay, Dios Uy, ahí ponelo porque ahí lo lo meten Porque si no van a tier Con cala, todo Ahí, ahí dejalo Uy, cuidado Normita Vuelen Cuidado ¿Qué es el zapato? Sí, huelen su poquito Haga su ejercicio con eso Con una no puede Ya ves Ya ves No pienso Ya tiene machete ¿Ya? También ¿Se terminó? Ya Ah, falta sus olozos Esta mochila es la mía Ya solo Ahí está Ya, huyo Ahí está Ha sido el primer viaje, amigos El primero Ya está aquí Y ahí está Ya Ya va a ser su hogar Sus cositas Y Etcétera Sí, pues Y ahí Gracias ahí siempre Por sus buenos comentarios También Y pues Espero que nos acompañen En toda la instalación De todas sus cositas Y bendiciones para todos Y siempre gracias Adiós, amigos Se les quiere bastante Y sigan viendo los videos Se les quiere Adiós, Chepe Adiós